Con las cámaras de permitido de Estación Arteveno llegamos hasta el campus de la Universidad San Pablo T y ahora vamos a conversar con su fundadora, la doctora Catalina Lonac. Bueno Catalina, buenas tardes, ¿todo bien? Sí, todo muy bien, muy felices en esta tarde. Hoy nos llegamos hasta la Universidad San Pablo T porque bueno, estamos celebrando el final de un ciclo para muchos chicos que formaron parte de la universidad. Así es, hoy, bueno este es nuestro octavo año de vida y hoy se están recibiendo, están recibiendo su título y su anillo porque esta universidad, cuando el chico se recibe le da el anillo de la universidad que está hecho por el joyero Pallarols. Tenemos 83 egresados, hay 8 chicos que ya se fueron a trabajar al exterior, hoy van a recibir su diploma 75 chicos, esos 8 ya los recibieron con anterioridad. Se aproxima el 2016 y me imagino que la oferta educativa de toda la universidad ya está puesta a disposición de todos los alumnos. Sí, por supuesto, nosotros tenemos 15 carreras de grado, ya hemos presentado en la CONEAU para su aprobación también la carrera de odontología, está también presentada la carrera de arquitectura, pero bueno, eso es si Dios quiere para un futuro próximo. Actualmente tenemos 15 carreras de grado y ya los chicos han empezado a inscribirse para el año que viene. Por último, para cerrar un balance de este 2015. Fantástico, la verdad que nosotros no dejamos de crecer, yo no dejo de sorprenderme por suerte. Porque el crecimiento de esta universidad ha sido exponencial. Increíble, nosotros hemos empezado con 4 carreras, tenemos 15 y apenas 8 años de vida. Y déjame contarte que hemos inaugurado este año nuestro parque tecnológico con dos laboratorios impresionantes, uno es el CIBA, que es el Centro Integral de Biotecnología Aplicada, que es una biofábrica. Y también el CTD, el Centro de Tecnologías Disruptivas, donde se está trabajando en la puesta en marcha de un satélite. Bueno, Catalina, en serio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.